Grupo Atrevidos de Tierra Caliente Yo nunca había bailado, pero hoy en día si me he entusiasmado Con este rimo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cogos Están las mules, se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero hoy en día si me he entusiasmado Con este rimo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cogos Están las mules, se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en un cerro y también la gozan con charanga Charanga, en Chocán también la gozan con charanga Charanga, en Chocán también la gozan con charanga Charanga, en Naredo también la gozan con charanga Charanga, Charanga, Charanga Charanga, Charanga, Charanga Charanga, Charanga Yo nunca había bailado pero hoy en día se me entusiasmado con este ritmo de la cara Porque me dando cuenta que hasta los cojos están la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga Y ahí en San Luis también la gozan con charanga En Guanajuato también la gozan con pachanga Y los chinitos también la bailan con charanga Charanga Bachanga Bachanga Charanga Bachanga Bachanga Charanga Bachanga 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 Yo nunca había bailado, pero ya se me ha entusiasmado con ese animo de la caranga Porque me he dado cuenta que hasta los cobros están la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero ya se me ha entusiasmado con ese animo de la caranga Porque me he dado cuenta que hasta los cobros están la mula y se sienten buenos cuando la bailan ¡Charanga! José Ibarra también la goza con charanga ¡Pachanga! Y en Mazatlán también la goza con charanga ¡Charanga! En Laredo también la goza con charanga ¡Pachanga! ¡Ay, en Durango también la goza con charanga! ¡Charanga! ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Charanga! ¡Charanga! ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Charanga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saluditos! ¡Compadritos por ahí que nos vienen a visitar! ¡Ay para el cochito de Guerrero! ¿Y cómo la baila en la pista? ¡Un grito en la pista! ¡Túo, túo! ¡Túo, túo! ¡Gracias por las agüitas! ¡Gracias, gracias! ¡Mujeres un grito! ¡Rau, rau, rau! ¡Todas las mujeres un grito! ¡Ay, para la gente! ¡Acao viejo! ¡Acao viejo! ¡De toda la casa! ¡Selta Arbolito de 3.005! ¡Selta Arbolito de 3.005! ¡Cuálvito, mi vida, mi corazón! ¡La fuerte que quiere salir de mí! ¡Cuálvito, la fuerte que quiere salir de mí! ¡Y yo me pregunto por qué razón! ¡Mi corazón solo es por ti! ¡Y yo me pregunto por qué razón! ¡Mi corazón solo es por ti! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Mi corazón porque tú no lo quieres! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Mi corazón porque tú no lo quieres! ¡Ay, ay, ay! ¡Llorando agarrado para sin citar! ¡Llorando agarrado para sin citar! ¡Selta Arbolito de 3.005! ¡Mi corazón solo es por ti! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Si tú no estás! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Mi corazón porque tú no lo quieres! ¡Y yo me pregunto por ti! ¡Nlorando agarrado para sin citar! ¡Selta Arbolito! ¡V på Facebook! ¡Mmm! ¡Se muere! ¡Detamento aunque tú no estás! ¡Selta Arbolito de 3.005! Mi corazón porque tú no lo quieres 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 Y si, por favor, bueno, можно así ¡Eso! ¡Eso! Eso grande saludos para toda la gente que está con nosotros esta noche. Mañana no se trabaja. No, sí, ¿verdad? A lo mejor. Bueno, vamos para ahí para Víctor Manuel Mondragón. Saluditos, compadrito. Para ahí los DJs de casa, DJ Gallo Galloso. Saluditos, Johnny de Guerrero Olímpico, compadre. Allá para mi compita Freddy y la compita de Gabo Michoacán. ¿Y dónde está mi compa Pedrito de la Nueva Rebeldía, compadre? La racita de la rebeldía. ¡Saludito! Puro calentano. El Gajavi León, el mero chulo de Tierra Caliente. ¡Ay, güey! ¡Calente! Soy el más poderoso de todos Y yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen Me los mandan de Estados Unidos Aquí en Culiacan y yo soy el rey Y por mí Sinaloa me pasó muy tranquilo Y yo ni los atrevino Ahora, papá Feli La cirada Ahora, guachito carne Soy el más poderoso de todos Soy el más poderoso de todos Y yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen Los dólares a mí me protegen Los dólares a mí me protegen En los manos de Estados Unidos Aquí en Culiacan y yo soy el rey Y por mí Sinaloa me pasó muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El diálogo siempre está en Culiacan y yo Los gallicos con el restringidos Ni su perro me ha mandado el recito El que me ha traicionado Su vida perdido Su vida perdido Más mal, más mal, los dos mil escaleras Hoy muchos años se pueden poner Aquellos que han querido más cariño Y acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo Zambada y me llamo Ismael Soy el gücón Mi poder al cruzar la frontera Por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me andaron buscando Cuando ve los topos se me asustan Ni cómo voy a traer más poderosas Misiles, bazookas, plebadas, suicidas Vale más que no me anden buscando Porque no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso Cabezas se empiezan a rodar Un saludo a toda mi gente Arriba la sierra y también Michoacán Paso, paso, subido en cadera Muchos años se pueden poner Aquellos que han querido bajarme Y acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo Zambada y me llamo Ismael Y acá arriba los miro caer Y la vida se cruza, si no piensas tú que me cae la nubreza Puse piedra, tengo un buen mirada, busqué la riqueza De vuelta a mi pinche cruce al otro lado, me metí a la miente Con muy buena suerte, dos por tres, hice muy buenos clientes Me vine para el pueblo y el cuadro de fe, hice un influyente Con muy respetados por presumir, ayudo a mi gente En mi ciego ya, me gusta mi riqueza, no me merece el bodo De fiel especial, me gustan topas, rosa para todos Me duele el avante, el lordeño y mi vida respiesa en mis ojos Yo soy el avante, un humilde y sincero, fino como el oro Bueno, y ahí le vamos, topas Y nos vamos a la parcela guerrero Ay, amor, mi recho, lo dejo ares huecos, me gusta montar Cambié en la calle, en un curver y deportivo, ahí en la ciudad Y como tú le dices, con una voz a ti ya se lo pilla, me gusta estrenar Salí enamorado, un puente y una escuela De los juveniles La vida y la muerte, una linda, otra triste, es la ley del mundo Que es otro pecho de cada momento y de cada segundo Que un día de morir y moriría, es la linda, es la linda, es la linda, es la linda Pero si me matan, quisiérame ya ya, sería lo justo Un reloj de marica a las horas, bañando en mi amante Había suelto ayer, de acá, con un grito de arroz, tengo que marchiarme Pero si me matan, quisiérame ya, sería la linda, es la linda, es el desmadre Un día amanecido, entre noche y tres días, ahora no puedes reacariciar Es muy cierto ya, me gusta limpieza, no me besen todos También es marcial, me gusta lo más, ronda para todos Que suene la bala, lucha y mi cara, pierda mis modos Yo soy el avance, un vivir sincero, vino como el oro Soy el avance, un vivir sincero, yo soy el amor Soy el avance, argentino en mi amante Ahora somos bebe mix haltenado, no es rato Plata dominÓ Latinoamericana del Corazón Mexicano Origen piedra caliente y ya revés el estrato Su tiempo se va a ser cuando bajé a su canto Siempre bajé y se superó, muy buena vida la espera Y el papá sabe moverse para llegar a su pertera Yo no sé a qué se dedique, ni diría aunque supiera El costo sencillo y humilde no hace de menos a nadie Porque en la vida la sorpresa cambia, puede ser grande Si eres pobre, puedes ser rico, pero un beso hay que chingarle Y nos vemos hasta acá y nos vemos ¡Bueno, buen reto! 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 Por un rito se hace el camino y el de mi no hay en el rancho Con mujeres, whisky y amigos que la banda suele y suele Esta noche no dormimos Hoy no va ¡Hay gente bonita! ¡Un grito mexicano! ¡Un grito del Salvador! ¡Guatemala! ¡Saludos bonitos! ¡Para todas las muchachas que están sirviendo en las barras! ¡Y arriba los virongas! ¡Está tremendo de tierra caliente esta noche! ¡Saludando a todos los amigos que están con nosotros! ¡Bonitos! ¡Ay, para mi amigo el borrego! ¡¿Dónde anda?! ¡Ahí está! ¡Ay, de verdad! ¡Hallo, buen reto! ¡Hallo, buen reto! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, para mi amigo el borrego! ¡Sí, para mi amigo el borrego! José Ibarra, José Ibarra, José Ibarra. ¡Copatele Guache! ¡Alla para mi bueno! ¡Uno progreso! ¡Adiós, Cristi! ¡Copatele José! Conchita 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 Si Conchita Si Conchita Si Conchita Me dijera Que la llevaré a pasear Que la llevaré a venir Hasta el otro lado de ella Ándale, ándale Conchita No seas así Conchita Si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Se quedan hermanos los niños Nos vamos a un breve descanso y regresamos No se vayan ahí que regresamos, regresamos Se van a quedar hermanos los niños ¡Suscríbete al canal!